A pedido de ustedes, en esta ocasión, el más grande de cada provincia. Córdoba, Santa Fe, Salta, Mendoza, Tucumán. Pasamos por todas las provincias de la Argentina. Y en cada una de ellas vamos a denominar cuál es el club más grande. Se vienen las puteadas, se vienen los elogios, se viene de todo. Dale play. Córdoba. Córdoba es una provincia muy futbolera, con clubes con mucha convocatoria. Y a pesar de que ninguno ha ganado títulos locales y la Conmebol es de tercer orden, los cordobeses son foco de atención en el fútbol argentino. Claramente hay una diferencia entre Talleres, Belgrano y el resto. Instituto es el tercer equipo de la provincia y Racing de Córdoba el cuarto. En el historial total del clásico entre la T y la B, contando amistosos, está Belgrano uno arriba. Pero en partidos oficiales, Talleres tiene 20 de diferencia. A lo largo de su historia, Talleres tiene 68 títulos a nivel local e internacional. Es de tercer orden la Conmebol, pero la ganó. Por otro lado, Belgrano tiene 60 títulos a nivel nacional y no dio vueltas olímpicas internacionales. Recordemos que cuando hablamos de títulos locales, en ambos casos, nos referimos a ligas cordobesas o torneos de B nacional. Talleres tiene más hinchas y más convocatoria que Belgrano. El récord fue 62.000 espectadores contra San Jorge en el ascenso del Federal A a la B nacional. Sí, del Federal A. En Córdoba, el más grande es Talleres. Santa Fe, otra provincia futbolera que tiene cuatro clubes importantes. En Rosario, Newell's y Rosario Central. Y en la capital, Colón y Unión. Arrancamos por estos dos. Hay antecedentes que favorecen claramente a Unión y otros a Colón. El Tatengue tiene tres puntos muy favorables. Le ganó la final del 89, ascendiendo y dejándolo en la B a su eterno rival. Ganó más ligas santafesinas, 18 a 15, y está arriba en el historial. 30 a 27 en torneos nacionales de AFA y 18 a 16 en ligas santafesinas. Total, 48 a 43. Unión es el papá del sabalero. Sin embargo, Colón tiene una Copa Nacional, la que ganó en 2021, y un subcampeonato internacional por Copa Sudamericana. También cuenta con más temporadas en primera, 40 a 34. Más puntos, 1805 a 1402. Y más participaciones en Copa Libertadores y Sudamericana, 3 a 0 y 4 a 3 respectivamente. Deportivamente están muy parejos. De los dos lados, pueden jugar cartas para volcar la balanza según la conveniencia. Pero lo que nadie puede discutir es que Colón tiene más hinchas que Unión. Colón es más popular. Por eso, ante prácticamente una paridad deportiva, pero una clara superioridad en cantidad de hinchas a favor del sabalero, en Santa Fe, el más grande es Colón. Vamos a Rosario. Les recomiendo mirar el video que hice de quién es más grande. New Hulso Central, que les dejo el link en la descripción. No quiero repetirme en conceptos, así que cuando terminen esta edición, vayan y miren la otra. Mi conclusión es que durante muchos años de historia, Central estuvo una pizca arriba de New Hulso. Ahora, en los últimos 40, por todo lo que les fui relatando, dos descensos en el medio, cinco campeonatos para New Hulso, cero campeonatos para Rosario Central, la cantidad de jugadores que salieron, la cantidad de jugadores que New Hulso le dio a la selección argentina, la representación que tienen esos ídolos que muchos volvieron a New Hulso y otros tantos no volvieron a Central. Para ser conciso, en Rosario, el más grande es New Hulso. Un consejo corto para todos los futboleros. Bajate OneFootball. Todos los resultados, el minuto a minuto, las estadísticas del fútbol nacional e internacional, las selecciones, tus jugadores preferidos. Apenas terminan los partidos, vos tenés que mirar OneFootball para enterarte de todo. Dame bola, mirá el link de descripción o el código QR y bájate la aplicación número uno de la pelotita. Tucumán, provincia picante. Me gusta cómo viven el fútbol los tucumanos. Aparte, al ser chica, los de San Martín y Atlético están todos muy cerca, conviven. Vamos a desmenuzar atributos y falencias. San Martín tiene una Copa Nacional en 1944 y Atlético Tucumán, ninguna. Sin embargo, el decano ganó dos títulos de segunda división y el santo, uno. Atlético suma 76 títulos en ligas locales y San Martín, 65. San Martín participó en 16 campeonatos nacionales y Atlético en 9, mientras que en torneos regulares del 86. En adelante, los blanquí celestes estuvieron en 8 y los cirujas en 4. En la sumatoria, Atlético está en el puesto 34 de primera y San Martín en el 35. El decano participó en 5 competiciones internacionales y San Martín en ninguna. Sin dudas, los últimos años de Atlético Tucumán lo terminan poniendo en un plano más alto en lo deportivo que su rival eterno. En el historial, Atlético Tucumán 100, San Martín 94. En gente, San Martín siempre tuvo más convocatoria y popularidad, aunque en cantidad de hinchas están parejos. Un apartado, no hay punto de comparación en cómo se viven los partidos en la Ciudadela. Sin embargo, y aunque para determinar grandeza hay que mezclar distintos aspectos, en Tucumán, Atlético es el más grande. Mendoza. Tradicionalmente no es una provincia futbolera, aunque en los últimos años nos nutrimos más de sus equipos. Godoy Cruz, que desde el 2008 está en la máxima categoría y le permitió crecer en cantidad de hinchas. El Tomba disputó 4 ediciones de la Libertadores y 2 Copas Sudamericanas. Independiente Rivadavia, que hace 15 años disputa la segunda división. Y Gimnasia Esgrima, que estos últimos torneos los disputó en la primera nacional. Aunque no puedo no hablar de Huracán Las Heras, y aunque navegue por los torneos regionales, tiene la hinchada más seguidora. Picantes los de Huracán. También hay que mencionar a San Martín, el chacarero, que hoy juega la Liga Mendocina, pero estuvo 9 años en el Nacional B. El Tomba en los últimos 15 años sacó diferencia con respecto al resto, aunque todos jugaron los campeonatos nacionales. Godoy Cruz tiene 17 temporadas en primera división, se encuentra vigésimo sexto en la tabla histórica, y los que más se le acercan son San Martín, puesto 46, y Gimnasia, puesto 48. Ambos con 9 participaciones en campeonatos nacionales. El clásico contemporáneo de Godoy Cruz es San Martín de San Juan, denominado Clásico de Cuyo. Pero con el paso de los años, desde los 90 hasta acá, se formó una rivalidad con Independiente Rivadavia, que es el Clásico de Gimnasia. En partidos ganados la diferencia la tiene la Lepra, con 100 contra 65 del Tomba. Por su parte, el Clásico de San Martín es Club Atlético Palmira, el equipo que eliminó a Independiente en la Copa Argentina de 1970. Aunque la realidad del Chacarero es totalmente diferente, es para destacar que lo tiene de hijo nada más y nada menos que a Boca Juniors. Sí, como escucharon, jugaron seis veces, tres empates y tres victorias para el elenco de Mendoza. Dicho todo esto, en Mendoza, indiscutiblemente, el más grande es Godoy Cruz. Salta. La provincia del Norte, de las más hermosas de la Argentina, tiene tres equipos conocidos. Gimnasia Tiro, Central Norte y Juventud Antoniana. Aunque el presente de los tres es en el Torneo Federal A. En Ligas Salteñas, manda Central Norte, con 38 campeonatos. Juventud Antoniana tiene 27 y Gimnasia Tiro, 20. En Clásicos, el que corre con mejor suerte es Juventud Antoniana, que supera ampliamente al Albo y está empatado en el denominado Clásico de Salta, frente a Central Norte. Pero hay algo que marca una diferencia para destacar, sobre cuál es el más grande. Aunque todos participaron de los torneos nacionales, Gimnasia es el único que logró ascender a Primera División. Fue en la temporada 93-94, con Pedrito Guibergis de 10 y el tanque Amaya de 9, y en 1997-98. Por otra parte, Juventud Antoniana con nueve temporadas y quedando un paso del ascenso a Primera División en 1999, fue quien tuvo más participaciones en la segunda categoría. Podríamos definirlo de la siguiente manera. Central Norte, el que tiene la hinchada más seguidora. Antoniana y Tiro, los que más gente tienen. Como club social y por su infraestructura, sin dudas, Gimnasia es el más grande. Entonces, para mí, el más grande de Salta es Gimnasia y Tiro. Corrientes. Aunque los Millenials piensen solamente en Boca Unidos, ya que se hizo conocido luego de que le gane a River en la B, lo que hizo que hasta muchos bosteros se compren su camiseta, tiene otros dos cuadros que supieron jugar en Primera. Huracán, que estuvo en la temporada 96-97, y hasta se dio el lujo de ganarle dos veces a Independiente. Me acuerdo de aquel equipo con Lujambio, Alcina y el Gato Cesa. Y principalmente, el recordado Mandillú, el mate. Qué lindas eran las figuritas en los 90. La casaca de Mandillú con Rosamonte. Boca Unidos es el más conocido de los últimos tiempos, ya que desde 2009 a 2018 jugó en la B Nacional. Para colmo, fue partícipe de los torneos del Rojo y el Millonario por la segunda categoría, pero también fue el único que no participó en Primera. Tal como dije antes, el Globo lo hizo durante un año, aunque ahora su presente es deambulando por los torneos regionales. Y Mandillú supo ser un animador de nuestro fútbol. Jugó en Primera División desde el 88 hasta el 95, además de haber sido invitado en el torneo nacional del 74. Logró ganarle a los cinco grandes. Además, se dio el lujo de que lo dirija Diego Armando Maradona. Y tuvo en el arco a Sergio Goicochea. Y no nos olvidemos de Chiquito Benítez, que le hizo un gol de cabeza, de afuera del área, al mono Navarro Montoya. Y del paraguayo Albarenga, que usaba la 10. Luego de descender a la segunda categoría, Club Deportivo Mandillú quebró. Y hasta el 2010 no volvió a jugar. 15 años afuera del fútbol. Hoy el club se encuentra disputando la Liga Correntina. Por historia y por ser número 39 en la tabla histórica de equipos de la Primera División, Mandillú es el más grande de corrientes. También, y para no dejar de nombrarlos, en el sur de la provincia de Buenos Aires, más precisamente en la hermosa Mar del Plata, el más grande es Aldo Sibi. Lo sigue Kimberley, quien disputó muchos campeonatos nacionales, y luego Alvarado, que hoy se encuentra en la Primera Nacional. En Bahía Blanca, Olimpo es el más grande. Pero Villa Mitre, el que tiene la hinchada más seguidora. En Chubut, Guillermo Brown, con nueve temporadas en la segunda categoría y quedando en la puerta de un ascenso a Primera en 2017, es el más grande, seguido por la CAI y luego Deportivo Madryn. En Río Negro, obvio, el más popular y más grande es Chipoletti. En Neuquén, Independiente. La Pampa tiene como club más conocido a Ferro de General Pico. San Luis tiene dos clubes, Juventud Unida y Estudiantes, aunque este último tiene más años en el ascenso. Juventud es el club más grande, ya que fue el único representante de San Luis en un torneo nacional. San Juan, sin dudas, es de San Martín, aunque en los últimos años, desamparados, participó en la B Nacional. Entre Ríos tiene varios clubes, patronato, gimnasia de Concepción del Uruguay, Juventud Unida de Gualeguaychú y Atlético Paraná. Pero sin dudas, Entre Ríos es de patronato. Por lo demostrado estos últimos años, y aunque Güemes se encuentre en la Primera Nacional, Santiago del Estero es de Central Córdoba. Y si bien hoy Sarmiento de Resistencia cuenta con mejor presente por historia y años en primera, el más grande en Chaco es Chaco Forever. Pasamos a Misiones. Históricamente y por años de vida, Guaraní Antonio Franco es el más representativo de la provincia, teniendo cuatro participaciones en torneos nacionales. Crucero del Norte, fundado en 2003, llegó a jugar en la máxima categoría en 2015. En Jujuy no hay dudas que el más grande es Gimnasia, con 10 participaciones en primera desde 1994 hasta la fecha. Si les gustó el contenido, suscríbanse, compartan, escriban, opinen, puteen, hagan lo que quieran. Sé que es un tema controversial, sé que es difícil de medir la grandeza y que es muy subjetivo, pero para mí lo que vieron es lo que siento. Les mando un abrazo y gracias por acompañarnos.